Si yo te quiero es lo único que no puedes hacerte daño Y si estás tan preocupada porque pase lo contrario Déjame decirte que mi corazón era de piedra mucho tiempo atrás Y que mi vida solo existe cuando tú no estás Pues seré la única mujer capaz Hoy yo he venido y no vine con un regalo ni con flores Vení con el corazón en la mano para solamente decirte que No existe palabra para describirte lo que mi corazón siente cuando estás a mi lado Siento que palpite y que de nuevo cupido me ha flechado Que tu amor para mi vida es lo más lindo que ha pasado Y hoy le traigo versos a la mujer que a mí me inspira El diamante que me ilumina, esa luz que me da vida Que alumbra mi sendero en donde quiera que yo vaya Una hermosa compañera sincera que no me falla Mira, mira, dime esas cosas del destino La manera en que nos encontramos en el mismo camino A Dios gracias le doy por permitirme conocerte Yo te amo y te amaré incluso después de la muerte Este amor es fuerte, tanto que hasta superamos Lo que hablaron podemos tener problemas y nos amamos Admiro tu fortaleza aunque a veces tú te quebrantas Yo voy, te doy la mano y de nuevo tú te levantas Es que sinceramente yo solo quiero decirte que Yo me muero por ti, por ti, por ti Y no sé qué decir, qué hacer para hacer Algo más para ti, para ti, para ti Escribe esa canción Quiero que sepas que Habla mi corazón No cabe duda en mi vida Por ti, por ti Darío Por ti Darío Eres la reina de mi vida Que vive en mi corazón Sin ti no existiría en día y sin ti no hay revelación Yo me muero por ti, por ti, por ti Y no sé qué decir, qué hacer para hacer Algo más para hacer Algo más para ti, para ti, para ti Escribe esa canción Quiero que sepas que Habla mi corazón